Hola, mi nombre es Antonio Topete Camacho, soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Mi proyecto trata sobre el desarrollo de nuevos enfoques experimentales para el tratamiento de cáncer de ovario y cáncer de mama. Hemos desarrollado nanopartículas, acarreadoras de fármacos y fotosensibilizadores para realizar terapias combinadas contra estos dos tipos de cáncer. Estos dos tipos de tumores afectan gravemente a las mujeres que los padecen, no solo físicamente sino emocionalmente, además de a la sociedad y a sus familias. Estas nanoformulaciones representarían una nueva alternativa terapéutica que presente menos efectos adversos, mayor eficacia terapéutica y nos permita disminuir las tasas de mortalidad en las pacientes que las padecen. Estas nanoformulaciones tienen mucha probabilidad de dar el paso a los ensayos clínicos y posteriormente a su aplicación clínica. El premio estatal de innovación, ciencia y tecnología del estado de Jalisco me parece un incentivo y una motivación para seguir realizando mi trabajo de investigación. Me gustaría agradecer al equipo de laboratorio de inmunología, a mis colaboradores nacionales e internacionales, a los estudiantes que desarrollaron la parte técnica del proyecto en el laboratorio y a mi familia. Jalisco, tierra de talento.